El día de hoy nos encontramos en la segunda parte de este panteón de mezquitán de la ciudad de Guadalajara. Hace algún tiempo tuvimos la oportunidad de ingresar. Se escuchó un grito como de una niña ahí al fondo. Les mencionaba, hace tiempo tuvimos la oportunidad de ingresar. Ya se empieza a notar un poco de movimiento. El día de hoy pues estamos literalmente nosotros solos. Se cerraron las puertas para tener el lugar para nosotros. Veamos que por aquí cerca pasa un tren que se alcanza a escuchar a la lejanía. Se están oyendo ya un poco de movimiento en las tumbas. Y pues, como les mencionaba, apenas estamos ingresando. Algo se está moviendo allá cerca. Allá, allá, allá. En ese pasillo, mira. ¿Se ven sombras? Sí, creo que sí las alcancé a ver. Algo está cruzando. No sé si lo alcanzaste a captar, pero empecé a ver y a sentir como mucho movimiento ahí atrás. Mira, aquí es el mausoleo de los deportistas que dieron fama a Guadalajara. Desconocía que hubiera un lugar así, pero lo que me llama Humberto Capimedina. Mira, donde estaba lloviendo desde allá, era prácticamente en este espacio. Ah, cuidado con los animales. Mira, ahí era donde estaba lloviendo detectando como mucho movimiento. Sentí como si me hubiera enjalado este vestido. Sí, está fuerte hoy el movimiento. Sí. Estoy viendo como si personas cruzaran. ¿Por qué? Mira, exactamente donde estaba viendo que alguien se moviera justo aquí. ¿Dónde están estas ventoletas? ¿Dónde están estas ventoletas? ¿Escuchas? Escucho como gente habla. Escucho murmullos. Pero no entiendo qué es lo que dicen. No sé qué es lo que pasa, pero esta área me llama. Era como si me estuvieran llamando. Oigo una risa de niño. ¿Qué fue eso? Vino de acá. Estaba escuchando una risa súper tétrica. Ahí. Algo cruzó dentro del mausoleo. Era Frank. Frank. Esto. ¿Hay algo adentro? Es que ve. Tiene. Eso es un trabajo. Pero. Pero hay que. Hay que buscar con qué. Con qué sacarlo. Sí, claro que es un trabajo. Se ve hasta quemado. Se ve que tiene tierra, sal. Y desgraciadamente cuando alguien hace esto en una tumba. Fue bien curioso como me guiaron desde un principio a este lugar. Vamos. A seguir. ¿Vale? 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 Sí, sí, yo también lo escuché. Sí, sí, yo también lo escuché. Se me paso sueldo Nunca pienses por el murio, siempre por la cuestión que puede haber alguna tumba y te vas hasta abajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Escuchaste? Sí. Escuché de acá atrás. A ver. Como si hubieran golpeado una de las tumbas de suyo. A ver. A ver. No sé si. Vamos a ver por acá. ¿Viste? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Oí como si alguien estuviera llorando, Frank. Un cajido. ¿Qué fue? Nos mencionaba el guardián. Nos mencionaba el guardián. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Pues. Principalmente aquí hay una zona de mucha, mucha actividad. No sé si percibas, pero allá no había como un olor a putrefacción que sí hay en este sitio. Sí. ¿Tú también lo hueles? Sí. Empezó a cambiar. Pero fuerte. Literalmente. Frank, veo a alguien como parado allá. ¿O es una planta o qué es? ¿Dónde? No, ya se movió. Estaba allá. ¿El fondo? No. Mira, vamos a jugar un poco la lámpara que traigo. Puede. Sí. Sí. Y sabemos que esta luz que parpadea nos puede ayudar a captar algo. De verdad en esta área se me empezó a revolver el estómago. Huele literalmente como putrefacción y me llama la atención porque todo aquel lado no olía a esto. ¿Qué es ese espejo? Es como, creo que era un espejo, pero no, ¿verdad? No, no sé si es un vidrio, pero sí parece, parece que no se hubiera sido un espejo. ¿Estaba así? Estaba así. También se te revolvió el estómago, ¿verdad? Sí. Hasta la cabeza me empezó a doler. Vamos a ver que hay mausoleos de todo tipo. Mira, como que vinieron a celebrarle su cumpleaños. 10 de noviembre del 2007. Está generando un poco de ansiedad los... Estaba asustado. Ya. Trabaja. No. Trabaja. Trabaja. ¿Cómo les dejan ciertas banderitas, ciertas ofrendas? Esos seres queridos, esta área me parece, me da una sensación diferente, esta mano está moviendo algo adentro de ella. Esos seres queridos, esta área me parece, me parece, me parece. Mira, esto es algo de las cosas que se me hacen súper triste, ¿no? Aunque todos terminamos de la misma manera, pues podemos ver cómo hay personas que simplemente ponen su cuerpo y... las ofrendas que le hacen, familias que no tuvieron ni siquiera para... para poder tapar la tumba, ¿no? Y quedan como... como... como estarras de piso. Desde hace rato traigo la sensación de que me jalan el vestido. Es diferente la sensación aquí. ¿Te fijas que todo pareciera estar como mucho más oscuro? Sí. Sí. Sí, cambió completamente a todas las otras zonas. Como que conforme más nos vamos internando. Sería bueno, en alguna de estas tumbas que están destapadas, ver qué tanto podemos bajar la cámara, a ver si podemos captar alguna psicofonía. Cuidado, aquí como que no está... Ok. No está muy firme, Frank. Ok. Acá estamos llegando a la parte... la parte de más atrás de este panteón. Escribete. No está, no está. Bueno Hay algo aquí. ¿Oíste? Un rechinido, ¿no? Pero... ¿qué habrá sido? No sé, como si alguien se hubiera acusado. Me da la impresión que aquí... ...ha habido varias... ...varias tumbas que con el paso del tiempo prácticamente han quedado desintegradas. Esta zona parece más descuidada. Aquí se alcanza a ver como que en su momento hubo cuerpos, Frank, pero pues ya prácticamente está desintegrado. Y no sé tu percepción, pero es como... ...como que la parte de adelante está muy cuidada. Y esta parte es como si hubieran... ...si hubieran olvidado... ...a sus seres queridos. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Está oyendo algo ahí. Hay algo aquí, Frank. Hay algo que quieren que veamos. Gracias. 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 Hay que tener cuidado porque luego hay mucha capulina. Ve que raro está aquí. Ve la araña. Hablando de arañas, ve. Tengo miedo. Hay que tener cuidado porque si esta parte está mucho, muy descuidada, prácticamente llegamos al final. No me importa. No me importa. una esfera como de mi vida estamos prácticamente en lo último de este panteón y aquí se siente muchísima, muchísima tristeza mira, algo, algo quemaron aquí está súper raro, todo esto porque no es como que alguien viniera a hacer una fogata o un panteón al menos de que haya sido algo totalmente ritualístico sabes que en esta área es bien diferente porque allá como que veía sombras, muchas sombras en las cruces y aquí veo como si algo se arrastrara franja lo que me llama la atención es que es como muy rápido y aquí se arrastra franja ¿qué pasó? algo, algo se movió aquí y aquí se arrastra franja y aquí se arrastra franja y aquí hay dos tumbas A ver si puedes bajar sin arriesgarte, lo más que puedas bajar y a ver si podemos captar algo. Franco, estoy viendo a una niña que está ahí. Estaba aquí parada. Aguas, cuidado, ¿estás bien? Sí, 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 sentí como si me hubieran empujado. Aquí estaba, se asumó de atrás este pilar. Mira, aquí podemos ver claramente cómo hemos llegado literalmente al final de este panteón. Mira, hay otra quema aquí. Eso nos habla de que recientemente hicieron alguna especie de rituales. Y no es cosa pequeña lo que quemar. Ven. ¿Están escuchando? 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 No encuentro. A mí se me hace que hicieron alguna invocación ¿Me conformé? Se va sintiendo la noche. Algo está pasando. La energía de pronto cambió y sentí un ser muy, muy oscuro que nos venía siguiendo. Como que no le gustó. No. 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 ¿Estás bien? Creo que sí. No. 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 ¿Qué hay ahí? No. 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 No hay flores. Esas veladoras son recientes Sí Y hay como monedas Esas veladoras son recientes Esas veladoras son recientes Esas veladoras son recientes Esas veladoras son recientes Psicofonías todo el trayecto Esas veladoras son recientes Sí Y es como si se está moviendo Esas veladoras son recientes Esas veladoras son recientes Esas veladoras son recientes Ahí se vio algo Esas veladoras son recientes ¿Qué? Esas veladoras son recientes Estamos prácticamente en medio ¿Qué? 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 Gracias. Gracias. Se escucha como un carrito. ¿También lo oyes? Si arrastraron un carrito por esos carritos son los niños. Sí... 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 Esa es una moto de pronto que se alcanza a meter algunos sonidos en la calle. No sé, no comprendo por qué hay tanta manifestación, como si hubiera niños atrapados en este sitio. Sabemos que si bien hay tumbas de todo, la noche de hoy ha estado muy cargada, como si quisieran jugar con nosotros. Creo que la única voz que escuché fue la de ese señor que te dije. Pero yo creo que pues hemos recolectado ya bastante, bastante material. Gracias. 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 Con estas imágenes. Despedimos la investigación del lado. Y vamos ya hacia la puerta de salida. Y algo me llamó mucho de este lugar. Y quiero que vean que está, pues hay varios reguiletes. Sin embargo, solo uno es el que se está moviendo. Si pueden observar, no hay prácticamente viento. Y aunque hay otros... Mira, ya empezó. Ahorita sí se activó todo, ¿viste? Sí. No se estaban moviendo los de abajo, únicamente el de arriba. Y llamaron nuestra atención realmente hacia esta... Esta área. La fecha del fallecimiento fue en septiembre del 2023. Mira, vuelve. Es como... Como si quisiera decirnos que aquí está. Hay algo que lo está deteniendo. Mira, me llama la atención. Allá se prende y se apaga. ¿Sí te fijaste? Sí. Y pasamos por un lado y realmente no habíamos... No nos habíamos detenido, ¿verdad? Esta área que tiene tumbas que están literalmente... Para hacer suelo. Aguas porque hay... Hay algunas abiertas. Y miren, algo que llama mucho la atención. Vean cómo hay otros reguiletes en esta área, por ejemplo. Sin embargo, no hay nada, nada de movimiento. Más que en aquella... En aquella tumba. Sí. Mira. Lo que me llamó la atención es que esta tumba... Esa lámpara estaba... Mira, se apagó. Ah, mira. Se apagaron. Sofrían. Sosnino, no aprende. Ellos tienen sus formas de... de demostrarnos que están aquí. Ellos se hacen presente De una u otra manera Y finalmente terminan desmanifestándose Realmente ya habíamos apagado incluso la cámara Porque ya estamos muy cerca de la salida Pero era como que ellos querían que viniéramos a este sitio Y quisieron llamar nuestra atención de una bonita manera Mira, miren, nada más nos acercamos Y empieza el reguilete Estaba otra vez completamente tranquilo, calmado Y como que le da mucha, mucha alegría Que vengamos, que vengamos a verla A verla porque es mujer Y ahora sí Ya estamos cerca Para poder salir de este sitio Y retirarnos con muchas emociones encontradas Ya que no cabe duda Que cada parte De este cementerio Nos cuenta su historia Ha, ha, ha Gracias.